Música Señores, muchas gracias por continuar a esta hora de la mañana. Hace ya algún tiempo, yo diría que casi cuatro años, estuvimos aquí a los peregrinos del Seibo. Ustedes recuerdan, ese grupo de personas que vino caminando desde la provincia del Seibo, se situó frente al Palacio Nacional. Hubo mucho desorden con eso, mucha persecución, le tiraron bombas, lo carretearon por toda la zona de ahí donde se encontraban. Pasaron, la verdad, que muchos trabajos y ellos han tenido un proceso de lucha. Ellos reclaman unas tierras. En ese momento los recibieron en el Palacio Nacional. Era el gobierno de Danilo Medina, le prometieron unas tierras. Las tierras que le dieron dicen que son inhóspitas, en lugares muy apartados, donde no se produce nada. Y este gobierno recibió ese tema y no ha podido solucionarlo. La verdad que yo no entiendo bien por qué el gobierno no ha solucionado esto, buscar una medida intermedia de una solución a un conflicto, que es una vergüenza y que en ese momento, estando mucha gente de este gobierno, que ahora está amando, estaba en solidaridad con esos campesinos. Ellos van bien apoyados por un sacerdote de la zona, el padre, el sacerdote Miguel Ángel Bullón, que es un sacerdote dominico, que dirige Radio Seibo. Y entonces la emisora de vez en cuando graba algunas cosas y ellos realizan actividades. Mañana tienen una actividad y el padre, el fin de semana, el pasado viernes, me compartía un video a propósito de una actividad que tienen mañana, que yo quisiera compartir con ustedes. Fue grabado en Radio Seibo y me enviaba para que ustedes supieran y para que el pueblo supiera qué está pasando con los peregrinos del Seibo. Porque el sostén del pueblo es el campo. El martes 14 de marzo, en el Palacio de Justicia del Seibo, respaldaremos a la asociación campesina Mamá Tingo, ya que varios de sus miembros serán sentados en el banquillo de los acusados. De víctimas, los han convertido en victimarios por hacer producir la tierra. Ellos, ellos serán juzgados. El martes 14 de marzo, desde las 9 de la mañana, acompañaremos a los peregrinos del Seibo. Muchas de las entidades que están ahí, que le están apoyando, son entidades vinculadas al mundo de la iglesia, sacerdotes, religiosos, religiosos o de la comunicación. Y esta actividad es mañana. La verdad que no entiendo bien por qué no encontraron la solución a ese tema. Recientemente ellos estaban en el Instituto Agrario Dominicano, donde tuvieron algunos problemas porque portaban unas pancartas y la compartían. Y yo, no sé, no lo entiendo, por qué no ha sido posible que ese problema se solucione. Quiero aprovechar para decir dos cosas en torno a la seguridad social, que es un tema que nosotros trabajamos siempre. Primero, decirle a los hijos y a las hijas, a las nietas, a los nietos, de la gente mayor, empezamos hablando de una abuela al principio. Uno de los problemas que tienen las familias es cuando una persona mayor se enferma. Las personas mayores, el sistema de salud no la quiere, la seguridad social no la quiere, la seguridad privada no quiere una persona mayor. De hecho, en los empleos ponen de 20 a 35 años, de 20 a 30 años. Ya después que se pasa de una edad, ni siquiera en los trabajos te quieren. Quieren personas jóvenes, personas que no se enfermen, personas que no tengan problemas. Eso suele pasar. Entonces, si una persona mayor se enferma y no tiene seguro médico, bueno, cualquiera que se enferme, pero una persona mayor que es, tiene un nivel de riesgo superior, ¿verdad? Todos tenemos riesgo, pero vamos a contar con que con los años llegan los achaques. Y usted no tiene seguro. Usted sabía que eso es muy difícil, usted cubrir lo que cuesta, ir al médico. Entonces, si va a un hospital público, se pasa mucho trabajo, hay gente que tiene que hacer filas, a mí me hablan de las filas en los hospitales públicos, las condiciones en las que están. Tener alternativas para usted hacer una prueba, para hacer una tomografía, para tomar cualquier imagen diagnóstica, para hacer unos análisis, puede ser una cosa caótica. Entonces, hijos e hijas, tienen derecho a tener a mamá y a papá en la seguridad social, en el régimen contributivo. Si usted trabaja, suponga usted que son cuatro personas, cuatro hermanos, y dicen, bueno, los cuatro trabajamos, ¿quién de nosotros apunta a mamá y a papá? Eso no es una cosa discrecional del Departamento de Recursos Humanos donde usted trabaje. Eso le toca. Hay gente que se pierde, dice, ah, no, la gerente de recursos humanos me dijo que no, que no me lo puede apuntar. Pero no es la empresa la que paga. El que paga es usted. A usted se lo descuentan un poco más de mil, creo que son mil trescientos pesos, se lo descuentan automáticamente. Yo entiendo que si hay una persona que gana el sueldo mínimo, por ejemplo, veintiún mil pesos, que ahora lo subieron un poquito, y dice, bueno, si me descuentan mil y pico, es mucho dinero. Pero usted calcula doce meses. ¿Cuánto le van a descontar por los doce meses? Doce mil, trece mil pesos. Póngase de acuerdo entre los hermanos. A ver, ¿cómo pagamos eso? Porque la verdad, les digo, es muy difícil. Cuando esa persona necesita una tomografía, solo en la tomografía se le va eso, si es privada. Todos los servicios privados cuestan más. Entonces, en esta semana me llamó una persona que es una persona, digamos que educada, está vinculada al magisterio, y no tiene a su mamá en su plan básico asegurada. Yo le dije, ¿qué tú estás pensando? O sea, tú no puedes, porque si tú no la tienes, o sea, la buena noticia es que te la ponen de una vez. Entonces, si usted es empleado, público o privado, ponga mamá, ponga papá, en el régimen contributivo. Olvídese de que el gobierno le dio el régimen subsidiado. Ah, no, que ella tiene una cosa que le dio el gobierno. ¿Pero usted sabe para dónde va? Para los hospitales. Y usted trabaja, y usted tiene mucho oficio, y usted no puede estar en una fila en un hospital y cogiendo esa tremenda lucha. Yo no tengo problemas con los hospitales. Es decir, a mí me parece muy bien, probablemente, si yo tuviese un accidente de traumatología, el Darío Contreras es un palo. Yo no digo que sea un problema. Yo lo que digo es que el nivel de trabajo que hay que pasar muchas veces, el cúmulo de pacientes, usted tiene que tener mejores alternativas y más rápidas. Así que, por favor, tomen en cuenta eso. Lo otro que le iba a decir de la seguridad social, se lo digo mañana, porque hablándoles de esto se me ha ido el tiempo. Siempre nos quedan temas, eso es lo bueno, y son temas de interés para la gente. Pero procedan. Si yo logro hoy, si alguien me dice que hizo ese proceso hoy, este programa está pago. Mañana es otro día y aquí estaremos cuando sean las 11 de la mañana. Bienvenidos a este lunes, comienza la semana, una semana de mucho trabajo. Gracias por acompañarnos en cada jornada.